El equipo ProbiClub está incursionando en la categoría mayores con jugadores que llevan años en el proceso formativo con el club. Tenemos horarios muy abiertos, horarios como martes, jueves, 7 de la noche aquí en la cancha del primero de mayo, entrenamientos alternos lunes, miércoles, en la mañana de 6 y media a 8 y media de la mañana aquí mismo en la cancha del primero de mayo y unos entrenamientos dos y media los miércoles y los lunes en nuestra sede de ProbiClub. ProbiClub lleva más de 10 años realizando proceso formativo con niños jóvenes de la ciudad. En la actualidad visionan a sus jugadores en la categoría mayores perfilándolos al fútbol profesional. Un grupo 2007-2008 arrancamos a inicios del 2022 con vista de torneos nacionales, distritales y torneos interclubes que se manejan a nivel de la ciudad. Estamos trabajando desde el mes de enero. Este fin de semana arrancamos con la competencia de los nacionales con un empate 2x2 con Real Barranca Bermeja. Los entrenamientos en esta categoría los realizan el día martes a las 6 de la tarde en la cancha de fútbol del barrio primero de mayo. El equipo se capacita para participar en torneos distrital y nacional. Pues mi proceso empezó desde los 5 años en el equipo Clean Fantasy y duré un año. De ahí me vine para ProbiClub y ya llevo como 10, 9 años aquí entrenando. Pues es una experiencia muy bonita. Desde los 5 años he practicado este deporte tan hermoso. Y que más que nada que para ya cuando tenga la mayoría de edad o temprana edad salir profesional. Cabe resaltar que el club tiene abiertas las inscripciones en todas las categorías para los niños y jóvenes que quieran practicar este deporte.